Música Hola mis amigos, bienvenidos a este nuevo video El día de hoy nos encontramos en el Panteón Municipal del municipio de Santo Reyes, Nopala siguiendo las costumbres de nuestro bonito pueblo hoy nos situamos en este en este Panteón Municipal para llevarles a ustedes el contenido de lo que es la traída de los angelitos y me encuentro con el profesor Rey David Quintas quien nos hará una breve descripción de lo que consiste este bonito evento que estamos aquí en el Panteón Municipal ¿Qué tal? Muy buenos días a todos pues nuevamente como cada año nos encontramos aquí en el Panteón Municipal donde pues hoy 31 de octubre del año 2023 se realiza la tradicional traída de los angelitos hoy es la visita de los niños pues la fiesta grande ha llegado con ello nuestros músicos tocan las dancitas tradicionales ya que estas representan la alegría el luto pero sobre todo la bondad de nuestros niños que ya fallecieron estas dancitas tradicionales que representan en esta ocasión los músicos de la banda tradicional del pueblo chatino con las notas musicales del maestro Sirenio Sánchez tendremos el levantamiento y un rezo que se realiza para levantar a los angelitos y trasladarnos a la iglesia bien amigos así son las bonitas costumbres y tradiciones de Santo Reyes Nopala agradecemos al profesor Rey David quien nos hizo un breve resumen en lo que consiste la traída de los angelitos amén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!